¿Alguno más? El elevador que viene ganando, pide cámara como loco Jairo que no viene ganando ahora Mirá, meten dedos, hacen señas Es una cosa tremenda Presenta ese No te quedes Jairo, vos juegas la vuelta Larry Si ves algo vos podes comentar Oh, 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 oh ¿Qué es eso? ¿Cómo es loco así de esa manera? No quieren que te instales ahí, ¿eh? ¿La grama dónde va? No quieren que te instales ahí Está bien, desarrollo, desarrollo ¿Una más? ¿Cortita? ¿Qué pie? Cortita, ¿eh? Muy especulativo esto Todo para atrás Se viene la tremenda Larry Que de ahí es de agresividad Mucha agresión Pumba Pumbate Pumbate No Le dejó la columna Le dejó la columna Te apuro hay La buena columna Y cambia de él Igual ganaba la buena Igual ganaba la buena ¿Dónde va el caballo? ¿Dónde va? Avísalo maestro Se nos quedó Jairo Se nos quedó, eh Loquillo No tiene tiempo Tenía el tiempo Y el enhebrador Está muy calladito No dice nada Ah, mirá Se recicló Se recicló Mirá que nene Trajo el rued Eso es a lo que va a durar, ¿no? Muerte ¿Dónde va la vida? Ah, cambiamos todo ¿Dónde va la vida? RIP Por torre ¿Quiere cambiar todo? Mirá Bueno Se recicla Pumba Se va todo Todo reciclaje El tipo insiste, eh No quiere No quiere nada No quiere Volver Una frente Ah, la viste Ve todo Mirá Oh Bueno, cambiarle todo Y Jairo Acá estás bien, eh Yo parece que No estoy tan mal Acá estás bien Por lo menos No estoy tan mal ¿Qué vas a estar mal? Acá Lo único que tenés que hacer Es prosperar ¿Cómo? ¿Prosperar de alguna manera? ¿Cómo? Llamas Prospero y prospera Así nomás Así nomás ¿Y por qué no Fion Propeón? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Él es gratis Fion Propeón No lo voy a parar Fion adelante Fion adelante Esa la bestia No ve, no ve Esa la buena Esa la buena Esa la buena Esa la buena Sí, sí Hay que abrir Hay que abrir, señor Y bueno Ahora río Y ahora pudo liberar ese Muerte a todo Y caen todos los penes en línea Se nos va el enhebrador Se nos va Tapa, tapa Tapa de caballo Tapa de caballo Mirá, mirá Empieza de más ahora Empieza de ventaja Se nos va ¿Esto no es serio? No es serio ¿Dónde va el caballo? ¿Dónde va el caballo? Mirá como gritan ahora Ahí no va el caballo Esto se termina Jugado a la gran pirateada El enhebrador Nada más Jugado a la gran pirateada No te quedés Venía dos gambas ¿Dónde va el caballo? Ahí va Bien jugado Bien jugado No le des nada Esto no es serio Esto no es serio Esto no es serio No le des nada No puede ser Sí, sí, sí Entonces sigue por la gran pirateada Esto es la gran pirateada, señor Esto no es serio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que no va a ser serio Ahora sí Se terminó Mirá, mirá Se acabó todo Larry Vamos todo Vamos Jairo, vamos Jairo Cualquiera sirve Y el enhebrador A oficio A gran oficio El enhebrador se lo hace en dos panes A gran oficio Se lo fuma Se lo mata por tiempo Se lo reloqueó Otra pirateada Otra perlita para el enhebrador Pirateadas Si, 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 si... Gracias